Música Yo empecé alrededor de los 17 años, ya grande, me hubiera encantado empezar cuando era niño a los 5, 4 años, a los 3 años me hubiera fascinado empezar, pero a mi me tocó verlo ya grande porque no había difusión, un enamoramiento de por vida porque eso fue hace 25 años y aún siento lo mismo que sienten ellos cuando me subo a la patineta. Lo que me ha dado a mi la patineta es quien soy, literal, me ayudó a descubrir cual es mi propósito aquí en la vida, me ayudó a descubrir hacia donde quiero ir y me dio mucha fortaleza, mucha confianza y me ayuda todo el tiempo a expandir mis límites. Los miedos no son a lastimarme porque he tenido grandes lesiones, he tenido una fractura por un descuido de otra persona, de un tipo en bicicleta y eso fue ya grande en el 2005 o 2006, pero siempre el miedo no es a lastimarte sino a no poder regresar, ese es el mayor miedo. En la fractura por ejemplo te brincan preguntas de todo tipo, o sea si vas a quedar bien, si vas a poder volver a patinar, eso es lo más importante. La verdad es que el miedo es algo que se convierte en tu amigo, que tú empiezas a manejarlo, aprendes a usarlo a tu favor, a enfrentarlo y eso es algo que todos los chavos, todos los que patinan, sobre todo los más jóvenes, es un aprendizaje de vida. Yo diría que mi vida dentro del skate se divide en tres etapas, la primera es como del 1987 a 1995 en que yo me dediqué a patinar y competir todos los días, patinar y practicar y competir y tuve oportunidad de compartir el podio ahí con mis grandes amigos. Después dejé de patinar 4 o 5 años y regresé para iniciarme como comunicador del skate. En el 2002 inicié el proyecto Rescate.com y aquí les voy a poner la dirección. Este proyecto es el originario, el origen estuvo en la revista Rescate que surgió en 1990, de la cual también fui colaborador y el concepto es una comunidad donde hablamos de skate. Eso ha ocurrido desde el 2002 y hasta la fecha, pero en el último año, lo que va del 2013, lo que estoy haciendo es reacondicionar mi cuerpo para una edad que tengo poder regresar y patinar en el nivel que yo me quedé en 1995 cuando dejé de patinar en ese nivel. Y ese es mi gran reto ahorita para demostrarle y para motivar a los que son de mi edad o a los que son un poquito más abajo, que creen que ya no podrían volver a patinar, demostrarles sin señales y motivarlos a volver a hacer. Esto que ellos aman. Creo que el límite está aquí. Si tú puedes correr y alcanzar el camión, estás en condiciones de hacerlo. No importa si tienes 60 años, 50 años, 70, hay gente de 70 años que sigue patinando. Obviamente los niveles y las formas cambian, pero no existe un límite ni hacia arriba ni hacia abajo. Lo importante de la patineta es que te deja expandir sin límites tus posibilidades, te hace ser creativo. Tú ves un spot y lo puedes atacar, un truco lo puedes atacar en un número ilimitado de veces. En Rescate.com lo que hacemos es difundir todos los aspectos del skate. Skate Park, lugares donde patinar, los grandes talentos que están en el momento, los videos más importantes que están saliendo, porque video es la parte más importante de lo que hacemos nosotros en el skate. Es súper importante el video. Damos tips, grabamos tutoriales sobre cómo patinar, conectamos con marcas, conectamos con gobiernos, difundimos lo que están haciendo los gobiernos, nuevas pistas, etc. Entonces es una página donde pueden encontrar cualquier información que necesiten acerca del skate. No sé cómo sería la vida si no existiera el skate en mi vida. Todo lo que es mi vida gira en torno al skate y yo giro en torno al skate todo el tiempo. Va más allá de solo subirme a la tabla y rodar. Representa un estilo de vida. Es una frase hasta muy trillada de repente, pero es una forma de vivir. Me encanta escuchar música. Yo creo que todos los skaters están conectados con la música, pero no hay un gusto particular por algún género, una banda. El rock, por ejemplo, el rock setentero es increíble, me encanta también. Y hay mucho rock de los setentas que se utiliza para los videos de skate. Y que crea, es que es muy emocional, crea una conexión invisible, pero que es súper fuerte con el feeling del patinador que la está escuchando. Música y skate es algo que no puedes dividir, es arte. Parte de mi labor, de mi trabajo, digamos, de oficina, es apoyar a los equipos de skate. En este caso estoy trabajando directamente con los del equipo Converse. Ellos son patinadores increíbles. Y tuve oportunidad de viajar a Brasil por un tema de marca, pero también para conocer la escena a los skateparks y darme una vuelta para saber conectarme con la gente que está ahí. De por qué el skate de Brasil es de lo mejor que existe en el mundo. Un gran porcentaje de los patinadores campeones mundiales son brasileños. Aún de la gente que vive en Estados Unidos tiene su origen en Brasil. Hay que ver el skate más allá de solo las ruedas y la diversión. El skate es música, es gráfica, es diseño, es arquitectura, es fotografía, es cine. Estos chavos crean tendencias de pensar, de hablar, de expresarse, de arte. Entonces todo eso es una cultura que va más allá de solo las patinetas. Hay que dar a conocer todo esto allá afuera y que la gente sepa que el skate es una cosa increíble, es una cultura hermosa y que tiene todas las raíces y que muchas otras culturas están queriendo o adherirse o copiar o influirse en base a lo que existe en el skate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!